¿Cómo identificar la naturaleza del impuesto diferido a través del método del balance? Pues debemos tener en cuenta que para identificar la naturaleza del impuesto diferido, además del método aritmético, también podemos utilizar el método del balance. Este método consiste básicamente en analizar el efecto o el impacto de la estimación contable sobre la utilidad o el patrimonio contable, tal como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, tenemos que cuando la utilidad o el patrimonio contable aumenta a causa de una estimación contable y como podemos ver en este caso, estamos frente a un impuesto diferido pasivo porque la entidad deberá pagar ese impuesto en el futuro una vez la diferencia se revierta. Ahora, cuando la utilidad o el patrimonio contable disminuyen a causa de una estimación contable, como podemos ver en este otro caso, estamos frente a un impuesto diferido activo porque la entidad ha debido pagar anticipadamente el impuesto y dicho pago podrá ahorrarse en el futuro cuando la diferencia se revierta. Profundiza sobre este tema a través de nuestro libro blanco sobre cierre contable y conciliación fiscal por el año gradable 2022. Si te gustó este tip, no olvides dejar tu like y compartirlo.